En la superintendencia de administración tributaria SAT de Jutiapa empiezan las aglomeraciones con motivo de la presentación de planillas del IVA. Un buen número de interesados han empezado a desarrollar este ejercicio legal que es obligatorio en nuestro país. Efectivamente las planillas del crédito por IVA ya se están recepcionando aquí en la oficina tributaria y en toda la SATA a nivel general. El plazo vence el día viernes 13, viernes 13 de enero. Entonces es oportuno recordarle a las personas que tengan la obligación, este es un derecho que tiene el contribuyente, ¿verdad? Entonces para quienes quieran hacer uso de este derecho pues les informo de que el día 13 es el último día para presentar sus plenillas. Nosotros ya estamos recepcionando, estamos ya preparados con los normales para atender la cantidad de personas que se acerquen acá a la oficina. Según el administrador han buscado el mecanismo más favorable para que las planillas sean presentadas lo más pronto posible para evitar contratiempos en una actividad que tiene un plazo establecido por ente recaudador de impuestos. Aparte de ello quiero recordarles que también por medio electrónico pueden presentar su planilla. Entonces hemos detectado a nivel de SATA que la cantidad de personas ha ido creciendo considerablemente, las personas que utilizan este medio electrónico para enviar sus planillas. ¿Cómo se encuentra la SATA aquí ahora? ¿No hay mucha denominación de personas? En este momento está bastante variable, tenemos momentos, tenemos el día en el que sí se nos acumula un poco de gente, se atiende, queda un poco vacío, pero sí digamos no es, ya el comportamiento en este momento es variable, es variable. Pero recuerden de que la gente, o sea, lo hacemos así, dejar todo para última hora y otra vez viene el tema, ¿verdad? De que a última hora anda uno corriendo para querer realizar el trámite y con la posibilidad de que se presenten situaciones que ya sean, le ocasionen problemas a quien debe presentar su planilla. ¿A quien no la presentas desde la fecha límite, qué procede? Este, como le decía, es un derecho que tiene, no es una obligación, lo que procede ahí es de que simplemente no va a poder hacer uso del crédito para la cuenta de su impuesto sobre la renta. Entonces, este es un beneficio que da la ley, pero tampoco es sancionatorio porque simplemente quien no haga uso de este crédito, o sea, quien no presente su planilla en tiempo, no va a poder acreditar la cantidad que tuviera derecho y va a tener que pagar el impuesto sobre la renta al que sea sujeto. Gracias. Gracias.